¡Viva los sindicatos! Dicen que no descansarán hasta lograr su cometido. ¡El pueblo hundido jamás será vencido! Son organizaciones sociales y sindicatos que se concentraron frente al Ministerio de Trabajo, donde se desarrollaba la reunión del Consejo del Salario Mínimo. Ellos exigían acuerdos que beneficien a la clase trabajadora. Seguimos en la lucha exigiendo el aumento salarial de 250 dólares a los campesinos en el campo y 300 dólares en la ciudad. Dicen ser claros en su posición y aseguran que los representantes de la clase trabajadora y sindicatos allí, dentro del Consejo del Salario Mínimo, no los representan. Porque no son dirigentes de los trabajadores. Los que están ahí, los cuatro dirigentes que dicen que son trabajadores o representan a los trabajadores, se pusieron de acuerdo a un aumento salarial de 20 centavos en el sector ciudad y 11 centavos en el campo. O cosas que nadie lo va a aceptar, es una bofetada a la clase trabajadora. Aseguran que no bajarán la guardia y continuarán presionando al gobierno para un salario justo. Y vamos a estar el tiempo que sea necesario hasta que se apruebe ese salario mínimo. Según la ley, cada tres años debe haber una revisión del salario mínimo y fijar un aumento. Fue en julio del 2013, donde el Consejo del Salario Mínimo, conformado por la empresa privada, gobierno y el sector laboral, acordaron un aumento del 12%. Para este año, el Consejo debe tomar acuerdos. Meli Daraniva, Telenoticia 21. Gracias. Gracias. Gracias.